Hola a todos Hoy Acabé de encontrarles Un nombre, porque siempre les digo Todos Y todos los youtubers en youtube Tienen como Decirles, como por ejemplo Solecitos, freves Estrellitas, un montón de nombres Y yo no tenía uno Así que ya lo tengo Y no estoy segura que les guste mucho Pero pues es primero que se me ocurre Mis corazones Me encanta Es el nombre, bueno Hoy les voy a mostrar Yaza Pets Hospital Y aquí estamos Así es como se ve Porque como vieron Acabé de encontrar Entonces aquí está la recepción Esta salita, esta sala como donde comprar Flores, regalos Y esta sala donde comer Y esto, bueno, genial Y A ver Por aquí está como pues la entrada Principal obviamente Aquí está otra sala Y aquí hay una cama Aquí hay otra cama Con su paciente Aquí hay una sala de operaciones Y Acá hay una ambulancia Y ese es el primer piso Ahora vamos a ir a ese Y ya estamos en el segundo piso Y ya estamos en el segundo piso Aquí está como una recepción Y esa es la imagen tan triste Ah, esto es como aquí un médico de la factura Esto es súper chiste Aquí hay como unas camitas Aquí hay un baño Muy bien, muy interesante Aquí hay como un sitio de comidas Una cama Y aquí hay otra cama Con un sillóncito Y eso es todo por aquí Y por el otro lado Está con este laboratorio Y otras Camas Ya estamos en el tercer piso Esto es como el piso infantil Aquí hay una zona para su ecografía Camas Esta señora que embaraza Esta cama aquí Y esta sala de operaciones Y por el otro lado Esta sala de juego Oh, y aquí con una zona de bebés Y más camitas con cunas Wow, una ducha muy útil Y Esta sala Esta sí Y Pues en el lado